Música Vine y deja su barrio de Seváfrica para ayudar a los pobres Él dice que el lugar mejor para dar amor es allí Patti deja una nota, se irá a África, ella también Ella toma todo su dinero para dar a los negritos Ellos van para ayudar a los niños que se mueren de hambre A pesar del enemigo, ellos son valientes, no se rinden Ellos no se asustan con los malvados de amor muy grande Que corren peligros todos los días en los campos de batalla Cruzan un mar de hambre De morir bebés Todos ellos caen sus brazos de amor Lloran y piden adiós amor Vile y deja su barrio de Seváfrica para ayudarlos Él dice que el lugar hay mejor para dar tanto amor Patti deja una nota para irse a África, sí Ella también Ella toma todo su dinero para dar a los negritos Cruzan un mar de hambre Ven morir bebés Todos ellos caen sus brazos de amor Lloran y piden adiós piedad ¡Alright! ¡Sí! Cada seis segundos mueren de hambre de su niño en todo el mundo El cincuenta y dos por ciento de los niños en el mundo Lloran de su visión Mientras los ricos más gordoses y ruedan como pelotas ¡Sí! ¡Te alzan más de hambre! Ven morir bebés Cruzan un mar de hambre Todos ellos caen En sus brazos ellos piden adiós Piedad para ayudar ¡Sí! Cruzan un mar de hambre Ven morir bebés Cruzan un mar de hambre Ven morir bebés ¡Sí! Cruzan un mar de hambre ¡Sí! Time is on your side Young hearts be free tonight Time is on your side ¡Sí! Salzen a los